Hola Rodi, hola Marisol, ¿cómo están? Bien, bueno, muy alegre. Voy a presentar a mi invitado que es Esteban Costamaña. ¿Por qué está él acá conmigo? Porque el próximo 5 de abril se va a realizar la séptima edición del Social Media Day, en donde grandes profesionales van a estar contando los éxitos de sus empresas. ¿Es así? Exactamente, así es. Contanos un poquito. Yo en este caso vengo como representante de la organización, soy el coordinador de contenidos y de lo que es los disertantes que van a estar en esta séptima edición. Justamente la idea es que puedan distintos casos de tanto locales como de Buenos Aires, de distintos puntos del país, comentar de qué forma hoy en día trabajan en el mundo digital. Bien. Mira, él recién ahí me contaba que van a haber influencers mendocinos y me encantó que los llamen y que ellos cuenten sus experiencias, porque viene hoy en día Internet, las plataformas de redes sociales como por ejemplo Instagram, Twitter, Facebook. Exacto. ¿Instagram es la que más está latente o no? En este momento las principales redes sociales en Argentina y también en Mendoza son Facebook, Instagram y también WhatsApp, fuera que se lo considera una red social de mensajería. Claro. Pero todo, digamos, debajo de lo que es la esfera de Mark Zuckerberg. Entonces lo que es Instagram principalmente tiene concentrado lo que son más jóvenes. Bien. A los centenials, que son menores de 25 años. Ah, ok. Bueno, y ahí hablamos de los influencers, porque me parece muy linda esta idea de que mendocinos vayan a contar sus experiencias, porque si bien es el tema de los seguidores en Instagram, al ser locales y tener seguidores, no tener tanta cantidad como puede llegar alguien de Buenos Aires, que cuente sus experiencias me parece muy interesante y que la gente, los mendocinos los escuchen y que se copen con sus ideas. Me encantó. Sí, la idea justamente es que puedan compartir con todo lo que es la audiencia y el resto de los profesionales de qué forma llegaron a la red social, de qué forma generan contenidos y en el caso de que puedan trabajar con marcas, cómo se pueden monetizar. Bien. Entonces de esta forma para que el resto de lo que es la audiencia pueda aprender y llevarse todos esos conocimientos. Bien. Y Esteban, quiero que me hagas un breve resumen de internet con argentinos. Sí. En este momento, si hablamos de lo que es usuarios de internet, podemos pensar que de cada 10 personas, cada 10 argentinos, 8 están conectados de forma diaria. ¿Diaria llamás a estar todo el tiempo con el celular? En el caso de lo que es internet en general, pueden estar aproximadamente 8 horas y en redes sociales 3 horas diarias directamente. Somos uno de los países, estamos en el top 5 directamente, países más conectados a lo que son redes sociales e internet. ¿Y el promedio de las edades? El promedio de las edades, según las redes sociales, tenemos un varete en lo que son edades, pero principalmente, por ejemplo, en caso de Instagram, como decía anteriormente, los más jóvenes, los millennials, los centennials, después en Facebook, tenemos un poco más gente adulta, pero va variando. Principalmente, por ejemplo, en Facebook, podemos encontrar gente de 25 a 40 años, que es el foco principal. Los jóvenes ya no quieren estar en esa red social porque los padres los encuentran. No, es verdad, es verdad, es verdad eso que los padres los encuentran, pero también lo que te pasa con Instagram es que es como que es todo en el momento. Facebook, los jóvenes, o por lo menos por lo que yo he hablado, ya no lo usan tanto. Correcto. Y Twitter es más de la noticia, como rápida del momento, de noticia. Sí. ¿Pero compite un poco Internet y las redes sociales con el tema de los medios de comunicación? Compite en el sentido que hoy en día la gente que accede a las redes sociales, salvo Twitter, como decías recién, que la gente va más a buscar una noticia, en general, no va en búsqueda de información. Directamente, lo que son los medios de comunicación están tratando de acercarse cada vez más al usuario porque estás bombardeado de lo que es publicidad. Bombardeado. Exactamente. Es increíble. Te metes a, empezás a buscar un link de viajes o lo que sea y después te derivan como 10 publicaciones de viajes de cosas que vos no tenías ni idea. Sí, te vas siguiendo por cada paso de lo que es Internet. Es como que dejas tu huella, entonces te siguen por todos lados para que vuelvas a el sitio original. Vuelvas a eso, totalmente. Y vuelvas a comprar, por ejemplo, que sea un viaje. Claro, eso, exactamente. Dani. Sí, Rodi. Perdón que los interrumpa. No, me encanta, vengan. Están conversando muy copados allí, como dirías vos. Pero, Esteban, me llamó mucho la atención esto de que estamos los argentinos en el top five de los que más usamos redes sociales. Exactamente, sí. En este momento se ha demostrado que estamos entre los cinco países que más utilizan por debajo de lo que es Brasil. Brasil es uno de los países que más redes consume. Pero, justamente... ¿Cuál es el país que más, más, más está conectado a Internet? Más conectado a Internet son los países asiáticos. Tenemos algunos países asiáticos que están más conectados a Internet. Pero, en lo que es Latinoamérica, sorprende el número de argentinos que están conectados. Por ejemplo, en este momento podemos pensar que son más de 33 millones de argentinos. De por sí, hoy, por ejemplo, podés encontrar más dispositivos conectados en las casas que personas. porque estás conectado a lo que es televisión por streaming. La computadora. Exactamente, todo. Claro. Bueno, me encantó. Muy interesante lo que nos acaba de contar. Y, bueno, volvenos a contar así brevemente lo que va a estar pasando el 5 de abril en el Sheraton con el Social Media Day. El 5 de abril, la idea es justamente encontrarnos los profesionales, estudiantes de lo que es comunicación, carreras de marketing, publicidad, para poder llevarnos a lo que es directamente a la casa, a las distintas empresas, conocimientos de grandes marcas. En el caso de grandes marcas estamos hablando de marcas de Buenos Aires, también algunos casos locales, directamente, como decíamos, el panel de influencers, un panel de... Que va a estar, lo vamos a decir, porque a mí es muy lindo decirlo, va a estar Amparo a la Torre con Fato en Casa y Clara Patti, que es una fotógrafa que está en Nueva York, que está por todos lados, que es muy conocida y van a estar contando sus experiencias. Y todos aquellos que nos están viendo y que quieren asistir, ¿cómo hacen? Directamente pueden buscarnos a través de redes sociales o dirigirse a lo que es el sitio web, smdi.com barra Mendoza, de ahí se pueden inscribir. Hoy en día todavía tenemos promociones, descuentos y beneficios para lo que son estudiantes y agencias. Bueno, me encantó. Así que los esperamos a todos. Bueno, sí, así va a ser. Bueno, muchas gracias por estar acá y por compartir lo que están haciendo que la verdad que es muy interesante y muy lindo. Perfecto, gracias. Gracias, Esteban.